San Miguel Shoscla es un lugar donde abundan las flores, que eso es lo que significa y realmente no solamente contamos con el tema de lo que es la Feria de la Chamarra ahorita para septiembre, sino también el tema que nosotros tenemos ya como tradición y creencia en nuestro municipio de San Miguel, por tanto ahí el festejo patronal es el día 29 de septiembre y bueno con esto también tenemos lo que tiene que ver mucho ahorita con el tema cultural y bueno pues el día de hoy en esta presentación es invitarlos a que puedan visitarnos en San Miguel Shoscla, generalmente los días domingos también se lleva a cabo el tianguis dominical por ahí y bueno encontrarán todos los días, somos textileros, también hay venta de telas, también hay temas de bordados, entonces hay gran variedad, hay grandes situaciones que puedan encontrar en San Miguel Shoscla que son favorables para sus familias y bueno pues agradecer de antemano la disposición que tienen hacia nosotros, muchísimas gracias. Para nosotros es muy importante el tema de las fiestas patronales, ¿por qué? Son una maravilla, sucede en todos y cada uno de los rincones del estado siempre hay fiestas patronales, ¿qué es esto? Pues es una tradición cultural importante que tiene muchos beneficios, detona la identidad de la gente hacia el propio municipio, la comunidad, la localidad, genera dinámicas sociales, son espacios de encuentro en los cuales el tejido social, cultural, pues tiene un ámbito maravilloso, suceden cuestiones económicas por supuesto, muchas veces el orgullo de la identidad de la gente, el orgullo económico de un municipio, se ve reflejado y sale a la luz con motivo de las fiestas patronales, ¿no? Siempre encontramos danza, siempre hay música, hay bailables, hay artesanos, hay gastronomía, entonces es todo un cúmulo de cuestiones culturales que van a estar sucediendo en torno a una actividad muy importante de Xostla, que además 31 años es, pues es ya muy importante, ya hicieron un cambio generacional incluso y que con mucho gusto nos sumamos a través de la Secretaría de Cultura.